La palabra al diputado Enríquez. Gracias, señora Presidente. Bueno, me obliga lo dicho por el diputado Petri a señalar justamente el tratamiento escandaloso que tuvo esta ley en el Senado de la Nación, porque justamente estas cuestiones de mutear en el Senado son corriente, de uso corriente. La Presidenta mutea constantemente y les hace callar como pretenden acá también hacerlo, cercenando la libertad de expresión. He pedido la palabra fundamentalmente para expresar algunas cuestiones sobre nuestra postura acerca del tratamiento del proyecto de ley de economía del conocimiento que bien definió el diputado Afrio Keklas, economía de la innovación. La verdad que los argumentos señalados por las diputadas Karina Banfi y Silvia Lospenato agotan totalmente lo que yo pensaba decir en esa dirección. Pero simplemente quiero señalar, llamar a la reflexión que hace un año largo se sancionó una ley donde los que estábamos en este recinto, oposición y oficialismo, sacamos un producto legislativo excelente. Claro, después vino el gobierno de científicos, vino el gobierno de científicos que mientras en todo el mundo hay 181 muertos por cada millón de habitantes en la Argentina. Hoy hay 491. Gobierno de científicos, gobierno de inútiles. Se fincaron solamente en el tema sanitario y ahí tenemos las consecuencias nefastas. Y cuando hablo de la situación, del tema de la economía, el conocimiento, ustedes saben que en toda Hispanoamérica hay solamente 8 unicornios, 7 son argentinos, hoy ya deben quedar 3. Los otros 2 son españoles y un chileno. 450.000 empleados, una economía, como se dijo acá, suficientemente dinamizadora de soñadores. ¿Y saben qué son los soñadores? Los soñadores son Pierre Paolo Barbieri, que fundó Wallah, un banco digital. Es Mateo Salvato, un chico que no llega a los 25 años. Claro, son chicos que no tienen en sus cajas de seguridad 4 o 5 millones de dólares porque va a ser lo que van a ganar a lo mejor en toda su vida. Y lo tienen plenamente justificado, por otra parte. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de avanzar en esa dirección, de facilitar a los jóvenes emprendedores que puedan desarrollarse a los soñadores, como dijo bien Karina Banfi. Pero quiero centrarme ahora en que estamos acá y que no estamos convalidando con nuestra presencia la actuación del Senado con relación a este proyecto. La sesión del Senado fue nula de nulidad absoluta e insanable por manifiesta violación del reglamento de la Cámara Alta. Así lo entendieron los senadores de Junto por el Cambio, así lo judicializaron y así... No, no perdieron porque está todavía en sede judicial. Confunden a veces los diputados del oficialismo, claro, no tienen muy claro cómo funciona la justicia. Diputado, diríjase a la Presidenta. No, 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 pero esto se puede transformar en algo como una asamblea teniense y es divertido, por lo menos debatir así... No venimos acá a divertirnos. No, 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 divertido no en el sentido lúdico, sino en el sentido de un torneo de oratoria, como decían los griegos. No es un tema, por cierto, y ahora me voy a referir, que ustedes se imaginan que en pocos días haya una decisión judicial y esa decisión judicial sea favorable a la pretensión de los senadores, porque el debate es esencialmente jurídico, por lo que no debería demandar mucho tiempo el dictado de la sentencia y no se pretende superar ese vicio con la invocación del fallo dictado recientemente por el juez titular del juzgado 1, Lavier Pico, que hizo lugar a una demanda, que rechazó una demanda de los diputados de nuestro bloque, porque son dos casos absolutamente distintos. Pero por otro lado también, el fallo de la Vía Pico es absolutamente endeble, se va a hacer una vieja teoría ya totalmente superada. El diputado cumplió su tiempo. ¿Me dejo un minuto más? Le dejo 40 segundos más para hacer corta. Bueno, entonces se la voy a hacer corta. Que el diputado Petri o la diputada Morales no se enojen. No, no se van a enojar. El fallo de la Vía Pico, evidentemente, y tenemos todo el derecho, yo creo que los fallos judiciales hay que acatarlos, hay que respetar la independencia del Poder Judicial, pero tenemos todo el derecho de criticarlo. Y ese fallo es absolutamente endeble, porque toma una jurisprudencia absolutamente añeja, ya superada por los acontecimientos, que dice que no hay cuestiones, que hay cuestiones políticas que no son judiciables. Y esto es esencialmente judiciable, porque acá no se está hablando del contenido, acá se violó el reglamento, y que es el reglamento del plexo normativo de base que nos tiene que unir a todos nosotros para fijar reglas claras. Diputado, cumplió su tiempo, por favor. ¿Me dejo un cierre? Gracias. Usted muy gentil. Y yo digo esto porque la verdad es triste cuando en un país nosotros tenemos que estar clamando para que vengan inversiones y teniendo que remar contra la corriente, contra un Ministro de Economía, hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que un día dijo que la seguridad jurídica era algo... Y además, te recuerdo que estamos tratando la ODE... Y estoy hablando, y la economía del conocimiento... Bueno, claro, no se vincula con Kicillof, porque el conocimiento tiene poco. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.